Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar de este Fórmula 1 de la marca Toyota que va a ser subastado con fines benéficos y bueno, como sabemos el automóvil Toyota TF109 que compitió precisamente en la temporada 2009 en la Fórmula 1 que fue, como yo ya dije, el último automóvil de la japonesa Toyota en la Fórmula 1 va a ser una de las grandes joyas de la subasta de R.M. Sotheby's para ayudar precisamente a la Cruz Roja contra el coronavirus o COVID-19 y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, la semana pasada ya se habló de una subasta que R.M. Sotheby's y Fórmula 1 celebran estos días y que incluían entre otros interesantes objetos del automovilismo un motor TAC Turbo tipo V6 bueno, responsable de una de las etapas más gloriosas del equipo McLaren en la década de los años 80 bueno, sin embargo, la cosa no parece quedarse ahí porque la próxima semana y con la asociación con la FIA la famosa compañía subasta va a organizar un nuevo evento en este caso, con fines benéficos destinados a ayudar a la Cruz Roja en su batalla contra el coronavirus o COVID-19 bueno, la subasta va a ofrecer una gran cantidad de recuerdos y objetos de la historia del mundo del automovilismo pero también automóviles como este uno además muy especial porque se trata del último monoplaza que tuvo la escudería Toyota bueno, más bien la marca japonesa Toyota la Fórmula 1 antes de que la crisis financiera de hace ya una década lo obligara a dejar el gran circo bueno, como los actuales el MP1 de la compañía nipona este monoplaza también nació en la sede de Toyota Motorsport precisamente la ciudad alemana de Colonia sin embargo, actualmente no luce los colores no luce los colores rojo y blanco tan propios de la escudería de competición de hecho, su acabado actual completamente desnudo y dejado a la vista fibra de carbono es tan solo uno logo de Pirelli explica cómo terminó jubilándose bueno, y es que si bien este monoplaza este monoplaza TF109 de la marca Toyota se diseñó para la temporada 2009 la Fórmula 1 nunca llegó a participar en una carrera ya que esta unidad en concreto tuvo el papel de automóvil de pruebas del equipo del conjunto japonés y que fue conducido por los pilotos titulares el alemán Timo Glock y el italiano Yarno Trulli además también por el japonés Kamui Kobayashi durante un tiempo piloto probador de la escudería japonesa antes de sustituir por una lesión a Timo Glock bueno, no obstante después del anuncio de la salida de Toyota la Fórmula 1, este monoplaza siguió utilizándose más allá de 2009 como auto de prueba de Pirelli para testear los nuevos neumáticos que irían destinados para la competición bueno, como sabemos este automóvil será una de las grandes atracciones en esta nueva subasta online de RM Sotheby denominada Race Against COVID que también contará con otros con otros artículos con otros artículos de interés a la venta como por ejemplo los overall del británico Lewis Hamilton quien actualmente es campeón mundial de Fórmula 1 el alemán tetracampeón mundial Sebastián Fettel el corredor monegasco Charles Leclerc el danés nueve veces ganador de la 24 horas de Le Mans Tom Christensen el inglés Tame on Hill así como también guantes y también zapatillas de piloto y que se va a celebrar entre los días 15 y 22 de junio y bueno con esto me despido adiós comifuera chao